Tenemos ahora una nota que puede ser, pues, que va a generar, estamos seguros, reacciones, porque tiene que ver o está vinculado a Antauro Mala, que últimamente, desde que está en la base naval, no había, pues... Ya no nos entretiene, ya como... No había aparecido, en fin, como había ocurrido antes, y creo que eso le daba tranquilidad al gobierno, pero hay una última de Antauro. ¿Otra rubia? No, no va por ahí. ¿Más tronchos? No, no va por ahí, no va por ahí, pero mejor, ¿qué te parece si lo vemos? Tenemos un reportaje. La última raridad. Sí. Después de esto. Después de esto. Y sobre todo, después de esto. Usted creía que de nuestro huirococha querido, ya lo había visto todo. Ja, pero no, esta es la última del hermano predilecto del presidente Ollanta Humala. En el capítulo de hoy, verá usted al Antauro falsificador. Se acuerda de los hermanos Franco de la Cuba, del hermano Ricardo Alfredo Franco de la Cuba, quien le pedía a Antauro por correo electrónico que ascienda a su esposa que trabajaba en la SUNAT. Y del hermano Carlos Miguel, quien negaba ser ni haber sido jamás abogado de Antauro en su proceso para ser readmitido en el ejército. Un proceso que viene de años atrás, pero que fue apelado en el 2010 por el buen Antauro después de la sentencia que no admitía su pedido para ser reincorporado al ejército. El documento estaba firmado por, adivinen quién, Carlos Miguel Franco de la Cuba. Pero resulta que el propio Carlos Miguel Franco de la Cuba jura y rejura que no es ni ha sido nunca abogado de Antauro. Entonces, ¿cómo llegó su firma a uno de los escritos del expediente de Antauro en el Poder Judicial? Pues, adivine, esta firma es falsa. Vayamos por partes. El 19 de abril de este año, Antauro Humala envió un escrito a la tercera sala en lo contencioso administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima. Que en la sumilla dice, reitera que se le permite el uso de la palabra y varía domicilio. Y aquí, a lo que hay que prestarle atención es a la parte en la que dice, varía domicilio. Primer otro sí digo, varío nuevamente mi domicilio procesal al Girón Huancabelica 279 Oficina 501 Lima. A donde se me hará llegar todas las notificaciones judiciales de esta causa. Y nombro como mis abogados para que hagan uso de la palabra en mi representación. A John Rey de Espinosa, Carlos Franco de la Cuba, Isaac Humala Núñez, Antonio Salazar Oliver, Rosario Montero Rossini, Liliana Humala y Arturo Bobbio. Penal base naval Callao, 19 de abril del 2012. Firma en el escrito, Antauro Humala y su abogado, John Rey de Espinosa. Pero pocos días después, Carlos Franco de la Cuba envía una denuncia a esta misma sala. ¿Y qué dice esta denuncia? Que habiendo tomado conocimiento a través de los medios de comunicación que mi supuesta firma de letrado aparece por lo menos en uno de los escritos del demandante, como si yo lo hubiese autorizado, pongo en conocimiento que no soy ni he sido abogado del demandante ni he firmado escrito alguno de la parte demandante. Y va todavía más allá. Anteriormente he denunciado la falsificación de mi firma de letrado, y siempre se ha determinado que el autor de tales falsificaciones es mi hermano, Ricardo Alfredo Franco de la Cuba, quien no es abogado. Es un falsificador crónico e irremediable que ejerce ilegalmente la abogacía. Justo cuando nosotros pensábamos que esto de jugarle chueco a la propia familia era potestad exclusiva del Pachacuteca Azul, nos encontramos con que sus amigos tienen estos mismos malos hábitos. La oficina 501 del edificio ubicado en el Girón Huancavelica 279 es el centro de operaciones de Ricardo Alfredo Franco de la Cuba, quien en una ocasión ya nos había dicho que él es el abogado de Antauro. Y es curioso que Antauro pida en su escrito que toda la documentación judicial sea enviada a esta misma dirección. Entonces lo que estaría pasando es que la defensa de Antauro la lleva este señor Ricardo Alfredo, que como no es abogado y no puede firmar oficialmente, le falsifica la firma a su hermano y usa su nombre. Quizás algún día nos enteremos a cambio de qué o de cuántos serán sus honorarios. Pero ¿sabrán los demás abogados de Huirococha, Reid Salazar, Montero y Bobbio, que son abogados de Huirococha? ¿O se estará también jugando con sus nombres? ¡Suscríbete al canal!